Aquí me encuentro en el solecito Sentado, tomándome un gallito Reflegándome en los buenos tiempos Todo tranquilito Muchas memorias en Mexicali Por la costa cerrando de París Mesa reservada como canas Junto a unas camas Adelita de la filiquera Contraste a ellas por la roquera Sin ver que el trabajo no me arranco Sea cual no sea Aquí a la orden Mis topas les ordeno Preferir la vida peligrosa Siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chavento hasta ser jefe Último deseo Y el mejor lo que te hace con carna Si me enamoré todo lo olvido Lo traigo en mi mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado, tomándome un gallito Reflegando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden Aquí a la orden Mis topas les ordeno Preferir la vida peligrosa Siempre desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chavento hasta ser jefe Que el último deseo ¡Suscríbete al canal!